Para la grasa, vibra. Para el sobrepeso, vibra. Para tonificarte, vibra. Sí, haz vibrar todo tu cuerpo con el poder de PowerFit. Fortalece y tonifica tus piernas. Levanta y moldea tus glúteos. Aplana y marca tu abdomen. Solo súbete y deja que las vibraciones extremas de PowerFit trabajen por ti. Su secreto es el revolucionario sistema de vibración oscilatoria. A más distancia del centro, mayor es su potencia. PowerFit trabaja mientras tú te relajas y disfrutas. Es intenso. Realmente sientes que todo tu cuerpo trabaja. Puedes estar viendo televisión, pero sientes cómo trabaja. Es increíble. Trabaja tus abdominales, pero no sientes lo que estás haciendo. Es muy divertido. Modela tu cuerpo. Marca tus abdominales. Fortalece tus brazos. Tonifica tus piernas. Levanta tus glúteos. Todo al mismo tiempo y en la comodidad de tu hogar. PowerFit. La mejor forma de estar en forma. Silencioso. Compacto. Portátil. Fácil de usar. Fácil de guardar. Y extremadamente eficaz. PowerFit. Vibración, oscilación y bajo impacto para tus resultados extremos. Llama ahora por tu PowerFit. A un precio increíble. Pero si ordenas ya recibes el...